Hola amigos, vuelvo con un video, hace tiempo que no subo video, pero anyway, este es un video viejito que subí, déjame que año fue, ah, eso fue reciente, eso fue en septiembre 28, 2018, no puedo seguir, septiembre 28, bueno, anyway, anyway, vamos a explicarle al caballero que me, Roberto Zaire P, será, vamos a que, amigo, no sabes ni explicarle tu video, no aprendí nada, ok, vamos a ver, que fue lo que yo hice mal, porque la información es un poquito más profunda, vamos a explicar lo de, tuve que traducirlo al español porque está en inglés la información, pero vamos a explicar que es lo que es el bias, ajuste de bias en amplificador de clase AB, aquí lo dice, bien claro, la polarización de una etapa de salida de amplificador clase AB, generalmente se ajusta para adaptarse a una aplicación de amplificador particular, la corriente de reposo del amplificador se ajusta a cero para minimizar el consumo de energía, como en el funcionamiento de clase B, o se ajusta para que fluya una corriente de reposo muy pequeña que minimice la distorsión de cruce, lo que produce un verdadero funcionamiento del amplificador clase AB. En los ejemplos de desviación de clase AB anterior, la señal de entrada se acopla directamente a la base de los transistores de conmutación mediante el uso de condensadores, pero podemos mejorar un poco más la etapa de salida de amplificador de clase AB mediante la adición de una simple etapa de controlador de emisor común como se muestra. Aquí hay muchos ejemplos que tengo de amplificadores que tengo que son de otros diseños de Sr. Mike, Slavosky de Serbia, creo que es de Serbia, si no me equivoco, y aquí como pueden ver, aquí está el potencímetro pequeño de un K para ajustar el bias, el bias. Aquí hay muchos ejemplos que tengo de amplificadores que contienen ese circuito, o sea, aquí está por etapa de emisor y controla la corriente que entra en la base de estos transistores driver e impulsores. Como pueden ver, aquí fluye la corriente, aquí se ajusta, y bueno, para mantenerse al mínimo y lo vas ajustando hasta que tengas una etapa clase AB, un ejemplo, yo dije 26 milivoltios porque eso está en un libro, déjame ver si lo consigo por aquí, el libro PDF, déjame ver si, a ver si lo consigo por aquí. Vamos a ver si lo consigo, PDF, vamos a ver, aquí están todos los proyectos míos guardados en este folder, vamos a ver, no creo que está aquí, PDF, ok, míralo aquí, Audio Amplified Design, ahí está, no recuerdo qué página es, porque acá hace tiempo, ok, aquí está, el librito, recordadme ahora en qué página es, ok, QBias, este es el transistor del bias, comúnmente si ustedes abren un... Yo iba a toser, pero tuve que respirar hondo para no toser, siempre me pasa esto cuando hago video, anyway, cuando ustedes abren un amplificador, usualmente siempre ven uno pequeñito que está adherido al disipador grande, ese es el que... Detecta temperatura, de acuerdo a la temperatura del heat sink, va cambiando el QBias un poco, eso es muy importante, en algunos diseños, por supuesto, no todos los diseños, se le pone el transistor de vías ahí, déjame ver si consigo lo de... Las instrucciones de... Lo recomendado por este hombre, este caballero que hizo este libro, que en paz descanse, ya no está con nosotros, eso fue hace tiempo ya, pero anyway, yo estaba buscándolo, a ver si... Deja a ver si lo consigo, está un esquemático, déjame ver si lo consigo por aquí, es que son... Me voy a ser preparado mejor para este video, ¿verdad? Pero anyway, vamos a ver si lo consigo... Tiene muchos circuitos interesantes, muchos circuitos... QBias, déjame ver si lo veo por aquí... Me ajuste de vías, me refiero... No recuerdo la página, perdonen por eso, pero no recuerdo la página, hubiese preparado mejor para este video, pero anyway... Ok... ¿Será la parte de abajo que está el...? No recuerdo cuál es el video... No recuerdo cuál es el video... Digo el... El protector de parlante... Sí, es el que se hizo... Y fue exitoso el protector de parlante fíguate... Fue exitoso el protector de parlante fíguate... Ok... Esa protección para... OPS salida de MOSFET semiconductores MOSFET si si no es aquí es la si me estoy yendo mucho me estoy yendo mucho vamos para acá arriba vamos para acá abajo mírale aquí lo encontré, lo encontré muchachos lo encontré, lo encontré, lo encontré aquí está el ajuste de vías como pueden ver se supone que tú midas los dos extremos pero también puedes medir este puedes medir un extremo que viene siendo la mitad del valor de este ajuste de vías como pueden ver puedes poner el multímetro de aquí a acá y lo lees más o menos 47 dividido dividido entre 2 son 23.5 pero el señor Steve de Australia me dijo que 26 es lo adecuado sería el ajuste óptimo sería 26 milivoltios eso fue lo que me dijo lo que me dijo a mí señor Steve la manera correcta es de este extremo a este extremo y lo ajustas a 47 milivoltios si son 26 este es el ajuste óptimo sería depende de la aplicación también no sería poder experimentar pero sería 26 multiplicado por 2 se lo dice bien ok 52 milivoltios aquí 52 milivoltios midiendo de la parte emisor a emisor PNP y emisor NPN de la salida de la ampliación que viene siendo esta parte perdón esta parte de aquí esta parte de aquí está la parte positiva aquí está el rail positivo está enviando voltaje positivo a los transistores NPN aquí pones el multímetro el electrodo positivo lo pones aquí y pones el negativo acá y vas midiendo según vas ajustando el bias el bias pero el recuerden que ah es una parte bien importante recuerden que la resistencia tiene que ajustarla a la máxima resistencia antes de encender el amplificador luego van ajustando poco a poco hasta que llegue yo lo pondría por los primeros 15 milivoltios espera un ratito en lo que los transistores de potencia se van térmicamente se van acoplando y adaptando al disipador luego que eso ya esté pasen unos unos 10 minutos quizás más o menos 5 a 10 minutos pues sigues ajustando hasta que llegue a los 52 milivoltios que sería midiendo de este extremo a este extremo o de la otra manera la otra manera sería poniendo el multímetro en una sola resistencia como en este video lo que pasa es que a lo mejor lo expliqué muy mal lo expliqué muy mal estoy leyendo el voltaje de caída en esta resistencia de emisor ahí es que estoy haciendo el ajuste del bias pero la otra manera también poniendo este electrodo bueno el alicate ese alligator clip en inglés colocarlo aquí y ajustarlo a 52 milivoltios parece que me estoy enfermando espero que no yo espero que esta aplicación haya sido mejor vamos a vamos a ok esto fue lo que él puso hace muchos años está en inglés diciendo la parte de abajo aquí también está el ajuste para otro diseño de amplificador como ese que está aquí como pueden ver está diferente o el de abajo que es para mosfet de 33 milivoltes y aquí es diferente mosfet déjame ver si aquí lo dice ajá ok ajá déjame ver si aparece aquí yo creo que es arriba la parte de arriba así la información este libro es bien importante perdón ok otro método método de ajuste de vías sin analizador de distorsión armónica computarizada bueno anyway sería el ajuste de acuerdo al VQ que es la suma de la corriente cuasi en voltage el voltaje de de caída a través de una resistencia de emisor que viene siendo R-Resistor que viene siendo resistencia de emisor ok en este caso en el OPS el bias es ajustado al VQ o a 47 milivoltios ahí está ahí está no hay que explicar nada más pero es óptimo como dijo el señor Steve 52 milivoltios milivoltios o sea muy importante ok déjame how to express milivoltios aquí on the multimeter ok multimeter ok espera dame un segundo estoy pensando algo virtual multimeter expresión déjame una cosa es que como expresar lo que es multimeter multimeter espérate millivoltios how to express no how to write dame un segundo millivoltios 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 ok millivoltios two numbers two numbers deja una cosa es que yo quiero ver esos millivoltios ok son 52 milivoltios es que yo quería conseguir una una de estos sería ok si en un multímetro lo vas a ver como 0.052 milivoltios esto sería el ajuste es que estoy buscando algo que sea mejor aquí está 0.052 milivoltios 47 milivoltios sería esto perdón 0.47 digo depende del multimeter si es un multímetro moderno de eso que sea autor autorange multimeter de autorange no hay ningún problema porque entonces daría esto sería 47 milivoltios sería así no sé si la expresión en el multímetro sea diferente pero si está en la escala de multímetro sale así 47 solamente 47 milivoltios tiene que poner en la escala de M de multímetro es muy cariño tengo que explicar esto mejor es que no todos los multímetros son iguales mira básicamente yo si este multímetro lo pones aquí aquí 200 milivoltios y ya está y lo va a decir claramente claramente el valor estos multímetros baratos son como 5 dólares bien económicos pero puede tener un mejor multímetro que eso bueno eso es todo amigo yo espero que lo que expliqué sea un poco mejor no sé si este tipo se molestó pero tiene razón porque dice que no aprendió nada pero vamos a hacer el video para explicarlo una vez más no es tan difícil lo único que tienes que hacer ajustarlo es a 52 milivoltios o 47 pueden experimentar recuerden que tienen que mantener la operación del amplificador a una temperatura que no esté sobrecargado eso sabe si lo ajustas a más el amplificador va a estar todo el tiempo muy sobrecargado como muy caliente aquí lo dice claramente corriente de reposo déjame ver aquí aquí está aquí lo dice muy claro esto es lo último que voy a decir la corriente de reposo del amplificador se ajusta a cero para minimizar el consumo de energía como en el funcionamiento o sea se ajusta a cero primero y después tú la ajustas un poco para reducir la distorsión de cruces eso es muy importante que esté correctamente ajustado no es que lo pongas a cero y el amplificador cuando esté dando sonido está distorsionado porque no tiene suficiente corriente de suficiente corriente para que arranque estoy explicando de la manera más fácil posible hay más esto tiene más déjamelo ponerle la bocina se escucha es horrible no horrible déjalo así no sé si se escucha bueno eso es todo amigos voy a tumbar el video voy a seguir subiendo video bueno amigo Robert espero que haya entendido mejor ok es que soy de Puerto Rico chico yo no soy un experto bye bye